Hello, que a mi gente le habla Jay Santana produciendo Estamos aquí para servirle con Tizago Estudio Estamos haciendo la verdadera música Música con saogo, música limpia, música con calidad Si usted quiere hacer un tema duro, duro Frene aquí, que aquí se le va a hacer una vuelta psicópata a él Aquí le hacemos dembow, rap, reggaeton, mambo, guaracha, balada pop, música cristiana Lo que usted quiera se le hace aquí Así que estamos completos, estamos activos Remodelamos y estamos demasiado cómodos Pa' que usted frene y se sienta bien Y Santana produciendo, no se olviden de mí, estamos activos